Continuo. Recientemente hemos tenido a uno de los principales agentes literarios de Gran Bretaña en el programa, un tipo llamado Andrew Lowney quien habló sobre el hecho de que un anticipo de 20 millones de dólares no tiene precedentes, mucho más grande que cualquier otro miembro de la realeza para un libro. Esto tendrá que cumplir y la familia, estoy seguro de que está preocupada. El príncipe Harry anunció que publicaría sus memorias precisas y totalmente veraces a finales de 2022, el mismo año en que la reina celebra sus 70 años en el trono.